Es un vistazo a la evolución de precipitación, aquí la tenemos, vemos como comenzamos semana con tiempo seco, estable en prácticamente toda España, algunas precipitaciones el martes en el norte, poquita cosa, pero el viernes sí que podríamos volver a hablar de lluvias que vuelvan a afectar a gran parte del país. Temperaturas, cambios importantes, ¿por qué? Vean esta evolución de temperatura que les hemos preparado, unos 1500 metros de altura, y observen esos colores fucsias, se asemejan, se reflejan con esa masa de aire muy frío proveniente del Ártico que en los próximos días va a afectar a buena parte de Europa y hará que las temperaturas se desplomen, adoptando récords de valores más fríos jamás registrados para un mes de abril. En España va a afectar, ¿dónde? Sobre todo en el norte y en el Mediterráneo. De hecho, vean algunos ejemplos de esas temperaturas, la variación que esperamos, por ejemplo, en Áreas del Norte, en Bilbao, a partir del martes no pasarían de los 12 de máxima, ya se recuperarían de cara al jueves. Otro ejemplo, en Valencia, por ejemplo, haríamos de máximas a mitad de semana que no pasarían de los 15 grados en el centro, sur del país y archipiélago canario, también en el Balear. En principio no haríamos de grandes cambios, pero lo vemos todo, ya lo saben, con más detalles en el espacio del tiempo. Muy buenas noches. Cerramos la Semana Santa con un tiempo bastante más estable que en jornadas anteriores y más cálido. Así continuaremos 20 grados en la zona metropolitana. Pues bien, a partir de mitad de semana volverán algunos cambios. Ahora lo vemos con detalle en Meteosat. Mañana, la de hoy, domingo, de gloria, con cielos prácticamente despejados en todas las regiones. Ya se volvían a generar esas nubes convectivas en zonas de sierra del sureste peninsular, también en sierras de Cuenca. Incluso por la mañana, chaparrones con tormentas en Baleares y también algunas lluvias en la comunidad valenciana. Para mañana de nuevo hablaremos de estabilidad, de sierros que culminan despejados, salvo en zonas de sierra béticas, también interior de la región de Murcia, donde podríamos ver de nuevo algún chubasco bastante débil. Y por la mañana no descartamos alguna gota con nubosidad más compacta a primeras horas hacia el sur de Badajoz, en el norte de la provincia de Huelva. En cualquier caso, un lunes marcado por predominio de cielos despejados, sol también en el norte, aunque al final sí veremos cómo aumenta la nubosidad. Incluso a últimas horas no descartamos alguna gota hacia el País Vasco. Sol en la vertiente mediterránea, lunes soleado en Baleares e intervalos nubosos de tipo medio y alto en el archipiélago Canario. El viento para mañana continúa fuerte en costas gallegas al final del día, incluso arreciando hacia el nordeste de Girona, con temperaturas máximas mañana que siguen aumentando. De hecho, ya superamos de nuevo los 20 grados en prácticamente todo el país. 22 en Madrid, 25 por ejemplo, en Badajoz, 24 en Urense, 21 en Valladolid o en Soria. Valores bastante agradables. En un lunes, marcado por predominio de cielos despejados, al igual que hoy. De hecho, hoy el sol amargo ha ido recuperándose. Mañana siguen aumentando, pero a partir del martes vuelven los cambios. Sobre todo, ¿dónde? A la mitad norte peninsular. ¿Por qué? Vean esta evolución de temperatura que les hemos preparado, unos 1.500 metros de altura. Y observen, esa masa de aire frío proviene del Ártico, va a comenzar a adentrarse de forma inminente en gran parte de Europa y nosotros la notaremos de Soslayo, en la mitad norte peninsular, ya para el jueves retirándose. De hecho, esperamos que en el continente europeo puedan registrarse valores más fríos sin precedentes para un mes de abril en muchas zonas de Europa. Algunos ejemplos. En el norte van a notar ese descenso de aire ártico. De hecho, para el martes, incluso en Oviedo, no podrían pasar de los 11 grados de máxima. Y ya a partir del jueves vuelvan a recuperarse, adoptando valores en torno a los 20 grados. Notaremos menos esa invasión de aire frío ártico en el centro, en el sur peninsular. Aún así, descenderán algunos grados. Tímidamente en Madrid, por ejemplo, podríamos rondar los 17 a mitad de semana para volver a recuperarse. Por cierto, que será una semana en general de tiempo poco lluvioso, aunque el viernes sí que podrían volver a las lluvias a buena parte de España. Que disfruten de esta semana. ¡Feliz noche! Ahora notamos cómo las temperaturas son más agradables, más acordes para la época del año. Pues bien, esta próxima noche mucho menos fría. ¿Por qué? Tenemos la respuesta en la secuencia del Meteosat. Vean cómo por ahora siguen dominando los celos despejados en toda España. Por la mañana aún chapones con tormentas en Baleares, alejándose ya. Y observen cómo se aproxima esta masa nubosa. Nubos de tipo medio y alto que a partir de las últimas horas de hoy volverán a cubrir gran parte del país y así será como arranquemos la jornada. Ello va a permitir que el calor acumulado durante el día no se escape de noche y las temperaturas no sean tan bajas, tan frías. Mañana jornada nubosa. Nubosidad de tipo medio y alto afectando a gran parte del país. Con precipitaciones incluso por la tarde, algún chubasco sobre todo en zonas de montaña, sistema central, cordillera cantábrica, sin descartarse en algunas zonas de forma esporádica puntual de ambas mesetas. Esa nubosidad alta pincelando los cielos en el Mediterráneo. Con tiempo ya también bastante más estable y soleado en Baleares. Y nubosidad también variable en el archipiélago canario. Temperaturas esta próxima noche, lo hemos dicho, mucho menos fría. Mañana las máximas sí que aumentan ya en el Mediterráneo, donde este fin de semana han estado bastante bajas. Ya Valencia, por ejemplo, 23. En el resto, 20 en Madrid, por ejemplo, descienden de forma ligera hacia el noroeste penínsito. Muy buenas tardes. La borrasca Lola se resiste a abandonarnos. Y lo cierto es que tendremos tiempo inestable para largo. Vean, de hecho, ya las tormentas que en las últimas horas comenzaban a formarse en áreas de Galicia. Ojo porque esta tarde se van a extender de forma intensa a amplias zonas del país. Más fuertes se darán en estas regiones donde la EMED continúa manteniendo esos avisos activos por lluvias, por tormentas, para lo que resta de jornada. Gran parte del noroeste, en Extremadura, interior de Castilla-La Mancha, incluso hacia el este de Andalucía. Y para mañana seguirá este tiempo inestable, adverso, afectando a buena parte del país. Pero más adversidad la vamos a encontrar en el día de mañana, especialmente en gran parte de la comunidad andaluza. Ojo porque las tormentas, tanto hoy como mañana, pueden ser puntualmente muy fuertes. Importante aparato eléctrico y además descargar granizo intenso. En cuanto a la jornada de hoy, pues podemos observar como ya la borrasca, bien anclada, cuasi estacionaria, su centro. Aquí lo observamos hacia el oeste. La península continúa mandando esas bandas de inestabilidad, esos frentes nubosos que siguen descargando precipitaciones. Y que a lo largo de la tarde, precaución, las tormentas irán a más. Serán fuertes, incluso con granizo intenso. Y pueden descargar incluso chaparrones también puntualmente fuertes. Mañana, este es el panorama para arrancar la semana. De nuevo, jornada nubosa en amplias zonas de España, con esas precipitaciones más persistentes y fuertes. Sobre todo, precaución en Huelva, en Cádiz, en Sevilla, en otras zonas también del interior de la comunidad andaluza, regando gran parte del país con tormentas que también pueden ser puntualmente fuertes durante la segunda mitad del día en zonas del interior peninsular, en el este de Castilla-La Mancha, en la Ibérica también, llegando a afectar de forma tímida el litoral mediterráneo, incluso a últimas horas hacia el norte de Mallorca o de Menorca. Nubosidad en el archipiélago canario sin descartar alguna lluvia débil tan solo hacia el norte de Tenerife o de Gran Canaria, con temperaturas mañana que siguen descendiendo en la mitad norte. De hecho, se nota ese descenso de forma evidente. 15 grados de máxima en El Logroño, 17 en Zaragoza, hoy están claramente por encima de los 20. Permanece el ambiente fresco, con temperaturas por debajo de lo normal para la época en buena parte de España. Un consejo y seguimos con más. Del país, de hecho, a lo largo de la jornada ya han comenzado a reactivarse todas esas nubes convectivas. Vean cómo iban disparándose en amplias zonas de Castilla y León, del centro de Extremadura también. De manera repentina, avisos para lo que resta de jornada, por tormentas en amplias zonas del interior peninsular, nordeste también en áreas del norte, lluvias copiosas para mañana. Un domingo de nuevo pasado por agua. Seguiremos hablando de precipitaciones tormentosas, sobre todo durante la primera mitad del día en zonas del interior peninsular, Castilla-La Mancha, en Extremadura, incluso el sistema central, por la tarde incluso trasladándose al cuadrante nordeste del país. Y sobre todo, ojo, especial atención por la tarde a Cataluña, al norte de la Comunidad Valenciana, incluso algunas ya debilitadas hacia el norte del archipiélago Balear. Cota de nieve en mil metros, algunos intervalos nubosos en el archipiélago Canario, con temperaturas para mañana en claro descenso. Descienden de forma incluso notable en el tercio norte, por ejemplo, no pasaremos de esos 11 en Oviedo, esos 10 en Burgos, 12 en León, aumentan, ya se recuperan mañana a orillas del Mediterráneo, donde hoy están siendo bastante frescas. Volvemos ahora, unos segundos.